No te olvides nunca de usar Jean-Paul B. Gaultier, el perfume de las estrellas ¿Qué es eso, amigo? ¡Madre mía! Por favor aplaudí que no suena ¡Hija de puta no grave! ¡Y la botó con la cámara y grabándolo todo! ¡Hija de puta! ¿Tú crees algo que el bote? ¡Pasa al camerino y lo prueba! ¡Hija de puta no grave! 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 ¡Gracias!